Me imagino que una de las inquietudes, una de las dudas que hoy por hoy está rondando la cabeza sobre todo de las mamás, de los papás, de las familias que tienen niños en edad escolar es ¿qué va a pasar finalmente? ¿Van a volver a clases presenciales el próximo lunes? ¿Se va a determinar aquello, no es cierto, como lo ha anunciado ayer el propio ministro Pari? ¿O en definitiva se va a esperar un último informe de las autoridades de salud para ver la posibilidad de eventualmente postergar una semana más el tema de la vacación invernal? ¿Qué es lo que va a suceder? Hemos querido justamente tratar de encontrar alguna respuesta a estas inquietudes y hoy justamente para este propósito quiero darle la bienvenida, nos acompaña el profesor Carmelo López Valda que es el director departamental de Educación en La Paz. Profesor, qué gusto tenerlo acá, muchas gracias por aceptar la invitación y me imagino, usted compartirá conmigo, es la preocupación ahorita de las mamás ¿qué va a pasar el lunes? ¿van o no van a la clase? Bienvenido, un gusto tenerlo. Un saludo muy cordial para usted Gringo González y bueno, vamos a indicarles de que las labores educativas a partir de lo que nos indique el Ministerio de Salud, para nosotros la salud es primero y por eso vamos a situar las labores educativas porque por mientras, por supuesto está dicho que las labores educativas sean presenciales, pero si es que sigue subiendo el COVID-19 vamos a situar hay lugares que van a iniciar seguramente con toda seguridad con las labores educativas a distancia y donde haya menos con las clases semipresenciales, donde no se presenten con las clases presenciales y para lo cual tenemos un elemento fundamental para las tres modalidades, los textos escolares que ahora mismo ya se han distribuido a todas las unidades educativas está en manos de todos nuestros directores de unidades educativas que las mesas seguramente en el transcurso de la semana deben llegar que el día lunes nosotros debemos iniciar la labor educativa cualesquiera sean las modalidades, pero siempre y cuando vamos a esperar de que nos dé el informe final del Ministerio de Salud. Correcto, esto pasó la anterior vez, ¿no es cierto? Cuando justamente se había previsto volver a clases el lunes de la anterior semana de esta semana en realidad, ¿no? Esta semana y se decidió postergar una más. Así es. ¿Cuándo llegó ese informe de salud? ¿Fue el jueves o el viernes, ¿no? ¿O fue el fin de semana? Sí, fue el fin de semana y por eso el día lunes todavía a tempranas horas de la mañana se les decía que las labores educativas se iban a iniciar con las clases presenciales y luego, bueno, el día viernes el señor Ministro de Educación ya ha anunciado que se va a ampliar una semana más. De acuerdo. Y entonces nosotros como directores departamentales de Educación es nuestra obligación difundir la misma información que la misma se ha hecho ya, se ha concretado en todo el Departamento de La Paz. Correcto. Estaremos atentos. Entonces, esperemos que no sea tan tarde como el domingo en la noche, por ejemplo, que anuncie el Ministerio de Salud, sino que sea, ojalá, con el tiempo suficiente para que una vez conocidos los datos y se amerita volver a ampliar la vacación de invierno, hacerlo, ¿no es cierto? Pero además permitir que se comunique y que los papás, las mamás, los niños se enteren, ¿no? De esta ampliación. Esperemos que suceda esto en esta semana. En todo caso, no sé si usted está de acuerdo con nosotros, la cantidad de casos, en el caso particular de La Paz, no es tan alto. Cochabamba, por ejemplo, que tiene en este minuto el liderazgo de las cifras de contagiados, allí sí la situación es dramática y ya casi dan por hecho que se va a ampliar una semana más en Cochabamba. No está confirmado, pero no se descarta por el gran número de casos. En el tema de La Paz, no es tanta la explosión de casos de COVID, ¿no? Eso podría hacer de pronto que se modifique la decisión. Bueno, hay una situación que tenemos que empezar a pensar, que las labores educativas del 2020, hemos ido con educación a distancia, hemos ido retrocediendo y el 2021 de igual manera. Y en la última parte de 100 hemos entrado con las clases presenciales. Y bueno, finalmente, este 2022, recién que estamos hace dos meses con las labores educativas presenciales, aquí propiamente dicho, aquí en la Ciudad de La Paz, para nosotros estamos lejos. Por eso decimos, creo que no es hora de perder tiempo. Por eso vamos a empezar a pensar de que las labores educativas inician este lunes, pero las modalidades de atención están ahí, los tres. Educación a distancia, semipresencial y la presencial. Y los maestros nos hemos preparado para eso. Hemos ido trabajando. El día de hoy tenemos un taller en la Dirección Departamental de Educación de La Paz, con los directoras digitales, con algunos maestros más. Tenemos talleres día a día. Estamos preparándolos porque el uso de la tecnología hoy se ha convertido en una herramienta pedagógica más. Y por lo tanto, nuestros maestros y maestras se están preparando y vamos a continuar. Y si es que la pandemia sube, vamos a pasar a la modalidad a distancia. Y si tenemos menos, bueno, también podemos trabajar educación semipresencial. Hoy viene mitad de estudiantes al día siguiente, mitad de estudiantes por el aforo, por el distanciamiento, etc. Y bueno, donde no esté presente, por supuesto, vamos a ir con la educación presencial. Por ejemplo, el año pasado, en las labores educativas en el área provincial han sido totalmente presenciales. Inicios de esta gestión hasta ahora también han sido presenciales, porque no hemos tenido la presencia del COVID-19. Eso también es debido a que nuestros padres de familia, a pesar que las vacunas en nuestras comunidades no es mayoría, es una minoría de nuestros estudiantes, pero hay menor enfermedad. Lo que vale decir es que también nuestros estudiantes han empezado el consumo de alimentos más naturales y luego también la medicina tradicional. Eso ha hecho de que pueda responder favorablemente el organismo de nuestros estudiantes y por eso no ha habido muchos enfermos. Por eso las labores educativas han ido presenciales. Y mientras que en la Ciudad del Alto y en la Ciudad de La Paz, por supuesto, hemos estado en educación a distancia, pero la campaña de vacunación ha sido masivo, al menos en la Ciudad de La Paz. Las juntas escolares queremos agradecer desde su canal, puesto que ellos han sido primero que nada en hacer campaña de vacunación con todos los padres de familia y al 100% de sus estudiantes han vacunado. Esta última temporada hemos hecho seguimiento de 45 unidades educativas, faltando tres semanas para el receso pedagógico aquí en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto. Y en la cual de las 45 unidades educativas, todos los estudiantes estaban vacunados, excepto hemos encontrado dos estudiantes en la cual que no estaban vacunados, que han pedido su vacunación correspondiente. En algunos casos habían una, dos, tercera dosis, dependiendo, pero habían vacunados. Y entonces eso es lo que nos quiere decir de que todos hemos tomado conciencia y por esa situación hemos ido contrarrestando. Por eso queremos agradecer de antemano a las juntas escolares, a nuestros directores y a nuestros maestros. Y dentro de la cual también, una de las tareas fundamentales como directores, porque tenemos nuestra tarea fundamental, que en cada unidad educativa tenemos lo que se llama un comité de salud. El comité de salud está organizado a la cabeza del director, maestros, juntas escolares, padres de familia, que las mismas todos los días desinfectan las unidades educativas. Por turno, hasta estudiantes se han organizado y para lo cual necesitamos, ¿qué necesitamos? Insumos de desinfección y para lo cual necesitamos la dotación de estos a través de los gobiernos municipales. En el alto ha habido. Aquí en la ciudad de La Paz, evidentemente, del gobierno del alcalde Arias, no hemos visto ninguna ayuda. Y lo único que han hecho los padres de familia es organizarse y ellos trabajar de manera interna, pero hemos iniciado con las labores educativas presenciales. Correcto. Diríamos, pasando el limpio, profesor López, que el lunes vuelven a clases, sea cual fuere la modalidad. Si las cifras del COVID aconsejan que sería mejor que no sean presenciales, se va a optar por las otras dos alternativas, semipresencial o eventualmente virtual. Y si la situación es muy, muy compleja, seguramente se quedarán con clases a través de internet, a través de la computadora. Educación a distancia. Esa es la información. Educación a distancia. Así es. Así estamos. Con eso es la situación que estamos determinando. Pero también vamos a esperar el informe final del Ministerio de Salud a que nos digan esto, es esto, es esto. Y entonces, de acuerdo a su sugerencia también. Pero para nosotros tenemos las tres modalidades de atención y, por lo tanto, no queremos perder días. Y los maestros también están preocupados porque ya hemos perdido una semana más. Porque día tras día que vienen los maestros nos dicen, esta semana mi estudiante no ha aprendido. Estaba atrasado. Y, por lo tanto, yo estaba nivelando ya a mis estudiantes, ahora otra vez se están quedando. Es la preocupación de cada maestro. Y, por lo tanto, de nosotros como autoridades también es nuestra preocupación porque nuestros estudiantes tienen que formarse, son la nueva generación. Definitivamente. ¿Qué años, estos dos años terribles para los niños? Esta discontinuidad, esta incertidumbre, esta forma de educación a través de internet, de la computadora, la falta de contacto, de ese piel a piel con sus compañeros, con los profesores, hasta con el personal incluso administrativo del colegio, etcétera. Todo eso, infelizmente, se ha perdido. Esperemos que muy pronto eso se recupere, se restablezca y este virus nos deje en paz. Parte de la posibilidad de afrontar al virus es el tema de la vacunación. Usted bien lo describió y destacó el trabajo de las juntas escolares que han hecho una gran tarea. Escuchábamos declaraciones el otro día del ministro Jason Ausa, el ministro de Salud, respecto a que dentro de la población estudiantil, niños de 5 a 17 años, lamentablemente el porcentaje es muy bajo aún, ¿no es cierto? Y convocaba al ministro justamente a que los padres, aprovechando estos últimos días que quedarían de receso pedagógico, puedan acudir a los centros de vacunación masivamente para hacer vacunar a los niños y de esa manera brindarles una protección extra para que ellos puedan volver al colegio si eventualmente se da el caso de presenciales o semipresenciales y tengan obviamente la respectiva protección, ¿no es cierto?, sanitaria en este caso con la vacuna. ¿Se está trabajando en esto también, profesor? Bueno, definitivamente ya se han hecho estas campañas. Estamos en ese proceso también, puesto que el Ministerio de Salud, a través de sus soldados blancos, han salido a las plazas, ahora mismo están en la plaza del estudiante, nuestros centros de salud están aperturados. Y entonces estamos trabajando en la concientización de todos los papás y mamás. A través de su canal les invitamos a todos los papás y mamás a que lleven a los centros de salud a sus niños, a sus niñas, autoricen la vacunación correspondiente. Así vamos a contrarrestar este COVID-19. Y para lo cual nuevamente recalcamos a todos los papás y mamás, tomemos conciencia porque el cuidado de la salud no solo es del maestro, de la junta escolar o del director, sino de todos nosotros. Se cuidan, cuidan los padres de familia, los maestros, los directores, las autoridades y los mismos estudiantes. Y definitivamente es una realidad que todos queremos vivir. Y por lo tanto, nadie quisiéramos perder un hijo o ni los hijos queremos perder a nuestros padres. Desde ese punto de vista, la tarea de todos nosotros es cuidar la salud, todos entre todos. Correcto. Me dicen que hay algunos mensajes que ha mandado la gente, a través de nuestra línea de WhatsApp, si pudiéramos tener la posibilidad de poner al aire alguno de ellos, para que si eventualmente se trata de una consulta o alguna duda o una inquietud de algún padre de familia o profesor o lo que fuere, pues pueda aquí mismo la autoridad absolverla. ¿Sí? Me indican los compañeros. Aquí tenemos. En La Paz, dice, hubo actividades como el Gran Poder, que hicieron crecer los contagios y recientemente la verbena. Ese incremento se verá en una semana. Deben ampliar la vacación. Prefiero cuidar la vida de mis hijos, por sobre todo, dice Fabián, que está viéndonos en este momento. Ese es ese criterio, ¿no? No sé si hay algún otro mensaje, me dicen los compañeros. Sí, si lo tienen, vamos al siguiente. No, es el único mensaje. Bueno, la preocupación lógica, ¿no? Voy a mandar a mi hijo. Y aquí hay otro elemento y quisiera justamente con esta opinión del amigo Fabián, nos da pie para que yo le pregunte lo siguiente. El tema de medidas de bioseguridad es otro asunto, ¿no es cierto? No solamente la vacuna. Si eventualmente se diera el caso de que los chicos vuelvan de manera presencial al colegio, a la escuela, ¿cómo está este tema, no? Y ahí un poco por la línea de la preocupación que tiene Fabián y seguramente muchísimos padres y madres de familia que dicen, ¿cómo lo voy a mandar a mi hijito? ¿Qué certeza tengo de que no me lo devuelvan contagiado o enfermo o en una situación peor? Con nuestros directores digitales ya nos hemos organizado. Con nuestros directores, ellos también se han organizado de unidades educativas que están coordinando con nuestros padres de familia. El Comité de Salud está en trabajo constante. Que la misma, la organización para la desinfectación de las unidades educativas, etcétera, etcétera, están latentes. Pero, como les decimos, nos faltan insumos de bioseguridad. Para lo cual, para la desinfectación, necesitamos que el gobierno municipal puedan dotarlos. Y dentro de la cual, por supuesto, nuestra obligación es uno de los barbijos y luego el alcohol desinfectante que no debemos olvidarnos. Eso ya a diario, bueno, antes era prohibido, pero hoy nuestros estudiantes todos los días, porque así se los necesita para desinfectar. Y desde ese punto de vista, nuevamente recalcamos a todos los papás y mamás de que vayamos a seguir cuidándonos. Y es más, hoy es la temporada de las frutas. Que nuestros estudiantes deben consumir la fruta natural. Y consuman lo nuestro, lo más natural posible. Y también nuestros mates tradicionales, que la misma, reforzan su inmunidad de nuestros estudiantes. Y por lo tanto, hay una necesidad de consumir lo nuestro. Seguro que sí. Profesor, no sé si tiene usted algún otro tema, alguna recomendación, alguna cuestión que quisiera plantearle. Hay seguramente muchos profes, padres de familia viéndolo. Bueno, tenemos todavía un 2.5% que nuestros maestros no se han vacunado. Les invitamos a todos nuestros maestros y maestras que deben ir a los centros de salud y que se puedan vacunar definitivamente en los centros de salud para luego retornar el día lunas. Y también para lo cual, invitamos a nuestros maestros y maestras del Departamento de la Paz a que puedan sumarse, ¿en qué? Para las teleclases, radioclases, en diferentes campos y áreas de conocimiento, que la misma será difundido su experiencia pedagógica en todo el Departamento de la Paz. Están invitados y puedan inscribirse. Muy bien. Antes de que usted nos deje, quisiera hacer una pregunta. Me dejó inquieto este tema de la cuestión de los insumos para la limpieza, para la desinfección de los ambientes, etcétera. Cuando usted refiere al municipio de la Paz, está hablando de un tema de competencias. Es decir, le compete al municipio de la Paz dotar a las escuelas de estos materiales, de estos insumos para que procedan con la desinfección y la disposición, diríamos, de las aulas y los ambientes de las escuelas y colegios, para que los chicos vuelan a clases. ¿Es así? ¿Es un tema de competencia? Así es. Porque esta última temporada les hemos indicado que por lo menos nuestros baños de nuestros estudiantes vayan terminando de arreglar. Y por eso tenían una semana más. Esperemos que se esté concluyendo, porque es una necesidad emergente que el agua debe estar en las unidades educativas. Y luego tenemos también las medidas de vía de seguridad, los insumos, para que puedan hacer la desinfección correspondiente. Por eso les decimos, por la competencia, le corresponde hacer este trabajo al gobierno municipal. ¿Usted tiene algún contacto con las autoridades municipales? Hemos solicitado las veces que sean necesarias. Hemos intentado reunirnos. Es una sola vez que con el alcalde municipal nos hemos reunido y nos indicaron de que estamos dándoles recursos económicos a las subalcaldías y las subalcaldías les van a atender, pero las subalcaldías no tienen dinero. Y en consecuencia hay una necesidad de que se ajusten su púa y que pongan los dineros para la educación, porque no les estamos exigiendo otra cosa, sino que es par de su competencia, pero también hay una normativa correspondiente. La salud es cuidado de todos nosotros, fundamentalmente también de nuestros gobiernos municipales. Correcto. Profesor, le agradezco muchísimo. Hemos estado hasta acá con el profesor Carmelo López Valda, que es el director departamental de Educación de La Paz, compartiendo estas inquietudes, atentos todos obviamente a lo que se vaya a determinar hasta este fin de semana seguramente respecto al retorno o no a clases. Confirmado entonces, pasando limpio y poniéndole un título a esta entrevista, diríamos, se confirma el inicio de clases para el próximo lunes, dependerá qué modalidad se va a utilizar para ese retorno a clases, según los datos que aporte salud en cuanto al crecimiento del COVID en nuestro país. Esa información va a ser definitiva y va a ser la que en última instancia va a determinar si se regresa de manera presencial, con los chicos yendo a las escuelas y colegios, semipresencial o definitivamente a distancia, a través del internet y a través de la computadora. Otra vez, gracias, profe. Estamos atentos acá a cualquier inquietud que surja de allá del despacho. Muchas gracias. Ha sido un placer. Darte mano. Que viva la paz. Que viva la paz, siempre. Vamos a hacer una pausa. Estamos a 9 y 10 de la mañana. Enseguida vamos a volver con más información. Tenemos contactos, tenemos...